Por la mano Adrián Candal de la cadena SER, ¿cuál es la importancia que tú le das a sumar de tres? Que supongo que la tendrás siempre, pero con el inicio de malos resultados, imagino que tendrá todavía más trascendencia. Bueno, pues ahora mismo le damos la importancia a sumar, a referendar un poquito el trabajo que llevamos haciendo estos últimos días para corregir errores. Y bueno, pues la verdad que tenemos muchísimas ganas, el equipo está muy motivado para el partido de mañana, deseando que llegue y bueno, pues hacer sobre todo un buen partido. Y como os decía, pues corregir esos errores que yo creo que es lo que nos va a acercar a sumar puntos, no solo este sábado, sino en adelante y ese es un poco el objetivo que tenemos. Hola Manu, Eder Pereira del Deporte Campeón, ya que hubo parón de competición el pasado fin de semana por la selección, te quería preguntar por precisamente eso, por la convocatoria de Atenea con la selección española. ¿Qué sientes tú como entrenador al ver cómo convocan a Atenea, cómo convocan a Peque, cómo debuta Atenea, también cómo convocan a Teresa y a Misa? ¿Qué sientes tú como entrenador del Deporte y cómo lo viviste? Bueno, la verdad que es una satisfacción para el proyecto sobre todo, pues muy grande. Estamos muy contentos por Atenea, es una jugadora muy emocional, muy explosiva en su forma de ser y bueno, pues me imagino el torbellino de sentimientos que ha sentido ella por debutar, por ir convocada y por debutar y bueno, pues nosotros al final, pues todas estas convocatorias que estamos viendo de jugadoras y exjugadoras del equipo, pues bueno, refrendan y mucho yo creo que nuestra idea de proyecto, nuestra idea de apostar por el talento joven que hay en este país y bueno, pues la verdad que estamos muy contentos, ¿no? De niñas que se han formado con nosotros y que hoy en día, pues han crecido de esa manera y están viviendo esas experiencias que son importantísimas para ellas y bueno, pues a nosotros, más allá del aspecto puramente deportivo, pues nos alegra mucho porque son, bueno, pues son jugadoras a las que le tenemos un cariño enorme y bueno, pues ellas saben también que lo sentimos y lo disfrutamos como ellas y bueno, pues yo personalmente, pues también, ¿no? Después de haber apostado por ellas, pues ver los éxitos que están teniendo a título individual, bueno, pues la verdad que estamos muy, muy contentos. Carlos Alberto Fernández de la Agencia EFE, quería preguntarte por el caso de Leidy Andrade, empezó la temporada como titular, incluso con muy buena actuación en Bilbao en la tercera jornada se cae DS11, ¿qué es lo que le está faltando a Leidy para tener quizás más continuidad en el equipo? No sé por dónde, por dónde ves que está fallando un poquito, igual necesita más tiempo para mezclar bien con el resto? No, la verdad que no, no es que le esté faltando nada, simplemente tiene que asimilar ciertos comportamientos que nosotros buscamos en el campo y bueno, pues eso dependiendo un poquito del esquema que utilicemos o de lo que busquemos en cada partido, pues varían y bueno, pues hay que ir encajando todas esas piezas, ¿no? Es algo habitual con jugadoras nuevas, nos pasa todos los años con todas las nuevas jugadoras, porque bueno, pues nosotros buscamos unas cosas dependiendo de lo que planteemos y de los rivales que tengamos y eso varía, ¿no? En cada partido, bueno, pues la verdad que es un proceso normal, ¿no? De adaptación y bueno, pues este año todavía no hemos encontrado ese bloque, ¿no? Que nos pueda dar esa continuidad, quizás, pues no lo encontremos durante toda la temporada y este sea un año diferente de mayor diversidad, ¿no? Dentro de lo que es el propio once y bueno, pues eso es bueno, en ese sentido, pues estamos contentos con la plantilla que hemos configurado y bueno, pues si no es en este caso Lady la que entra, pues actúa otra futbolista, más alguna otra futbolista del B que también está empezando a pisar fuerte, bueno, pues tenemos que estar abiertos a todo eso y buscar siempre lo mejor para el equipo, ¿no? Hola Manu, Rocio Candal, Radio Galega, nos próximos 15 días o equipo vai disputar cinco encontros de liga, ¿cómo se gestiona eso? Sobre todo a nivel de cargas. Pues a nivel de cargas, digamos que o máis sinxelo, ¿no? De gestionar, no sentido de que, bueno, pues a preparación física se va enfocada segundo o calendario reclama, entonces, bueno, pues hay que estar preparados para estas cinco jornadas seguidas que temos en apenas duas semanas y bueno, pues hay que gestionar bien los descansos, bien o tipo de trabajo que buscamos, los días de adestramento, bueno, es un poco de organización estamos de acuerdo tanto a preparadora física como os médicos, como os fisios, como el resto del cuerpo técnico y bueno, pues es un poquito, pues, programar, ¿no? Más que nada, toda esa carga de trabajo que ven diante, organizarla bien e non ten máis que eso. É máis preocupante, pues, que dentro destos cinco días a nos toca que se sean tres saídas fora con tres viaxes longos, organizar tamén as cabezas das jogadoras, prepararlas para todo iso, pero bueno por lo de agora estamos centrados no partido de mañán, que é o máis importante, que é o principal e donde se ten que ver o traballo que levamos feito estas dúas semanas, sobre todo e a partir de ahí, pues, xa iremos afrontando as cousas segundo veña, ¿no? Oscar Martínez de Radio Marca, aunque pueda haber un poco más de cien personas en la ciudad de partida de Abegondo por lo menos pueda haber público, que precisamente, si por algo se ha caracterizado el de Parabancas por tener también una afición fiel que le ha acompañado en las buenas y sobre todo en las mejores, ¿no? ¿Qué significa, Manu, que el de Parabancas por fin pueda volver a contar con público, ¿no? Bueno, pues es algo que es importantísimo para nosotros, ¿no? Porque el hecho de poder contar con gente, de sentir el aliento, aunque sean solo cien personas, pues es fundamental, ¿no? Ha sido fundamental en todo este proyecto y la verdad que las futbolistas le dan muchísimo valor a eso, entonces, bueno, pues estamos encantados de que por fin, bueno, pues podamos tener algo de gente y esperemos que nos dé ese plus, ¿no? Que muchas veces hace falta en los partidos, más allá de todos los aspectos técnicos y tácticos, pues ese aspecto emocional, pues que nos lleve un poco de la mano, ¿no?, para conseguir el objetivo, ¿no? Hola, Manu, Adrián Cantán de la Cadena SER. Cuéntanos cómo estás de efectivos. ¿Con qué chicas no vas a poder contar para este partido? Bueno, en principio, pues a falta del entrenamiento de hoy, pues contamos con la baja de Kenny, que tiene unos problemas en los isquiotibiales, la baja de Carolina Arbeláez, que se lesionó, bueno, pues el Día del Español con una recuperación ahí del tobillo, Cristina, que también pues anda vueltas con otros guinces de tobillo y en principio pues tendremos la baja de Peque, bueno, pues por enfermedad, que, bueno, pues no, tranquilidad, que no está aislada, ni tiene nada que ver con el tema del COVID, pero bueno, sí está atravesando, pues un proceso vírico que la va a dejar fuera, pues los próximos días. Buas manos, Silvia Carregal, Parasnosas. Falamos en semanas atrás que este era un equipo que ainda estaba haciendo tarefas que se cadra serían de pretemporada, pero que as cousas vinieron así. Unos partidos de pretemporada vaisseme plantexando metas, e cousas conseguirlo grupo. Neste partido con Santa Teresa, que o que queres conseguir que funcione millor dentro do bloqueo do Deporabanca? A primera tarefa que temos é a de darlle consistencia defensiva ao equipo, tratar de non encaixar tantos goles e ao mesmo tempo, pues, revertir esa porcentaxe, non, e buscar, pues, o maior acerto goleador, non, na fronte de ataque. Bueno, pues é un poquinho ese equilibrio que é o que estamos a buscar, equilibrio ou desequilibrio, non, neste sentido, favorable a nos no número de goles, non? Nunca preocupo-me moito recibir goles, sempre cando nos tiveramos esa, bueno, esa puntería afinada, non, diante. Então, bueno, pues, non, un dos primeiros, pues, objetivos, non, que temos para este partido, o resto dos objetivos, pues, penso que, que, bueno, pues, hai que acercarse a Begondo para verlos, porque, bueno, pues, temos ben plantexado o mesmo, ben traballado o que queremos buscar, vamos a ver xe o conseguimos, que sería, sería, pues, importante, non, para tratar de elevar os tres puntos. Eder Pereira, Deporte Campeón, me gustaría que nos hablases un poco del Santa Teresa, ya que para el aficionado del Deport, quizás un equipo un poco más desconocido, por ser un recién ascendido, y porque este año apenas se televisan partidos, que me gustaría que nos dijeses un poco cuáles son los puntos fuertes, posibles debilidades, y un poco el estilo de juego que tiene. Bueno, pues el Santa Teresa, como tú dices, que para mucha gente será un desconocido y un recién ascendido, pues, es así sobre el papel, pero bueno, es un equipo veterano, que ya, bueno, que recientemente ha estado en Primera División varias temporadas, un equipo con mucha experiencia, con jugadoras como Estefa, como Naya, como Parralejo, que saben perfectamente lo que es esta categoría, y tienen muchísimos partidos encima en la misma. Bueno, es un equipo rocoso, un equipo muy complejo, un equipo muy bien trabajado, que tiene una idea clara de juego, y, bueno, pues no tiene fisuras, ¿no? En ella lo tiene muy claro, practica un juego rápido de ataque, con salidas al contragolpe, con un fútbol muy directo, y mucho orden en aspectos defensivos. La verdad que es, bueno, es un equipo complicado, que está haciendo un buen inicio de temporada, que está puntuando, que ha dejado muy buena imagen contra rivales de entidad como el Atlético de Madrid, y que, bueno, pues vendrá aquí a ponernos lo difícil, pero, bueno, nuestra idea es hacer valer a Begondo, hacer valer esa escasa afición que vamos a tener, pero que van a venir, y, bueno, pues volver a hacernos fuertes en casa, que es parte de nuestro éxito, ¿no? ¿En qué has incidido en estos 15 días sin fútbol? ¿Por dónde han ido los tiros para mejorar el arranque de temporada del equipo? La idea es mejorar, bueno, pues, muchos conceptos que ya tenemos claro, y que sobre el papel ya los conocemos, pero, bueno, pues que estábamos errando, ¿no? Entonces, es un poco incidir en la concentración, incidir un poco en lo que tenemos que buscar con balón, en, sobre todo, bueno, pues en temas de vigilancias defensivas, en que el equipo esté un poquito más junto, bueno, que haya menos espacios para el rival, y, bueno, pues buscar la mejor manera posible para hacerles daño a ellas, ¿no? Es un poquito, bueno, pues, un poquito lo que eran nuestras señas de identidad, reforzarlas simplemente, y, bueno, pues poner el acento sobre ellas para que, bueno, pues para que volvamos a tener esa consistencia como bloque, que nos dé no solo, bueno, pues garantías o seguridad de intentar conseguir puntos este domingo, perdón, este sábado, sino en los próximos partidos, ¿no? Rocío Candal, Radio Galega, este sábado visita a Begondo o Santa Teresa, un equipo que aposta por las transicións rápidas. Este tipo de rivais que son tan diferentes, a priori, a idea do deportivo, que a maixa de ter o balón, fan que modifiques o teu plan de partido? Bueno, a idea é que cada rival, pues, ten que facernos trocar, ¿no? Certos comportamientos, certos mecanismos, ¿no? O modelo non varía, pero en virtud do que nos ofrece o rival, como ti dís, pues, hay que trocar certos aspectos, ¿no? Neste sentido, bueno, pues, a idea xa temos clara, temos, bueno, pues, principalmente dúas variantes nas que vamos a traballar o partido e imos ver cal se da mellor, pero sí, a verdade que temos ben analizado o rival, as xogadoras xa coñecen, bueno, pues, as súas características e o que temos que facer, ¿no? Para combatir todo iso. Boas manos, Silvia Carregal, para as nosas, a convocatoria in extremis de Atenea, se poño que foi unha alegría, non solo para ela, sino para o resto do equipo, que ve como o traballo do ano pasado vai dando froitos e agroma, non, con esas boas noticias a xente do equipo do Depora Banca, as que estaban noutros equipos e tamén as que están todavía defendendo a Elástica Blanca e Azul. Como tomou o grupo, mais saludo que xa nos ten contado a tener na súa experiencia personal? Pois, unha alegría moi grande para todo o grupo, para o equipo, para o clube, bueno, pues, estamos a falar dunha internacional absoluta, oficial, debutante, bueno, pues, moi contentos. En este caso, penso que non só se debe o traballo do ano pasado, senón, pois, Atenea, penso que é un exemplo, do que é o traballo no confinamento, que, logo, o pedaletra, si, xe moitísimo, xegou nun estado de forma espectacular, ademais, bueno, pois, nos tres partidos que levamos xogados, pois, a verdade que destacou en cada un deles, e, ao final, penso que esta convocatoria de Jorge Vilda, é máis polo traballo que está a facer este ano a propia Atenea, que a súa trayectoria, non? Que viña facendo o ano pasado, entón, bueno, penso que, nese sentido, un exemplo para todas as rapazas, para todas as futbolistas, da constancia, do traballo, do sacrificio que el afixo nese confinamento, nesta volta aos adestramentos, e ten así o seu premio. Rocío Candal, Radio Galega, no último encontroforo un baixa Cris Martínez, Elena Torres, como se atopan das súas lesións, que baixastes para este sábado? Pois, Elena, xa completou dúas semanas completas de traballo, e, bueno, falta lle todavía un poquinho de ritmo, de fondo físico, para estar ao mesmo nivel con o resto do equipo, pero, bueno, xa contamos con ela para o partido, e, bueno, a expensas do que ocurra xeno no último adestramento, pois, pensamos que Elena pode formar parte da convocatoria, é un bom momento, ela está con confianza, e, bueno, pois, encantados, non? en contar xa con ela para esta temporada.